Ah, 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 ah. Repite después de tíger. ¡Ahhh! Up de duper, loop de looper, super rebotar. Loop de duper, loop de duper, super rebotar. Que tiene el cip y tiene el flico que esto hace lograr. Ese up de duper, loop de looper, super rebotar. Bien, la mitad del rebote es 90% mental. Si calculas la específica tigerción de tu raya aceleración dividiente por el tenis cuadrado de tu reflex, tu situación vertical y tu raya sólica resortería, debe disparatonear tu hidratmífico fuselaje hacia una acelerométrica de solita. ¿Alguna duda? ¿Y cuándo voy a aprender el loop de looper looper? Ah, digo, es el loop, looper, du... El loop de duper, loop de looper, super rebotar. El loop de duper, loop de looper, super rebotar. Y así tratar para volar y así lo hace lograr. Es el loop de duper, loop de looper, super rebotar. Ahora, separa tus piernas hacia arriba y pon tu colita enrolizcada. Enfilas tus resortes y con tus ojos fígidos hacia el frente... Sueltas todo. Así está bien. Mejor los figures lo hacen porque en su figura tienen más energía y vigores y eso hace que disparen. El loop de duper, loop de looper, super rebotar. El loop de duper, loop de looper, super rebotar. Que se tenga para volar y así lo hace lograr. Sí, te activará, celebrará, celebrará y demás. ¡Soltando desde el techo como nunca fue jamás! El loop de duper, loop de looper, super rebotar. El loop de duper, loop de looper, super rebotar. Debuto, duper, sé dónde está tú! ¡Estoy! ¡Estoy!